hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan pues miren la verdad no había hecho cuentas viendo el calendario la realidad de las cosas y hoy es el último vídeo del año la neta este vídeo es nada más para como despedir este 2019 agradecer por todo lo que ha pasado bueno malo experiencias trabajo todo lo que ha pasado espero que este 2020 venga con más fuerza que todos los éxitos se cumplan se multipliquen que todo lo que se proponga lo cumplan y nada realmente este vídeo durante el año estuve recopilando unos cuantos bloopers que quiero que sea el último vídeo del año entonces los voy a dejar con unos bloopers pasen se la muy bien un beso a la familia abrazo a todos díganle que los quieren y bueno nos vemos la próxima semana con el primer vídeo del 2020 bye la mayoría son mates hostia y esa ambulancia que quieren naranja o mandarina entonces lo que vamos a cerrar y está realmente no hay más o sea es probar uy sabichis esta es mascarilla esta man ok tengo que aplicar la mascarilla uy el vídeo de hoy iba a ser un vídeo no saludé realmente este vídeo era como un agradecimiento era como para sacar no mariano no 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 mi perrito ay le hago chocolate perdón ay tengo hambre debí de haberme ponido ponido y su plada y vamos a hacer nuevamente por la transición por y vamos a dar una pasada nuevamente por los delineados los delineadores pero no puedes hacer ruido si gracias me la regalas gracias ay que estoy haciendo oigan saben que traigo short y no tienen ni idea como me están subiendo la como se me y todo esto voy a divina que les va a como que tenía una sombra negra se ve muy oscuro hacer tu lienzo, osea, tu base, de tu ay, me dije muchas palabras voy a tomar de 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 ¡Gracias!